Bueno, hola chicos, vamos a hablar en esta clase sobre el tema 3, sobre Norma Cynon por 2504, que habla de formatos, elementos gráficos y plegado de lácteos. Cuando nosotros hablamos sobre estandarización, no solamente se estandarizan las líneas, las letras, sino que también se estandarizan las hojas en donde uno dibuja. Para que tengan una idea, los formatos que nosotros vamos a utilizar son los formatos A. En este caso, para que puedan verlos, están en la tabla 1. Fíjense que dice designación A0, A1, A2, A3 y A4 con sus respectivas medidas. Las hojas que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, yo por ejemplo, esta carpeta está en formato A4, que es el tamaño de esta hoja. El tamaño de esta hoja, si se fijan, tiene 210, que lo quiero medir. Debería tener 210, o sea, 21 centímetros, 21 centímetros, por 297. Si me pongo a medirlo, debería tener 29,5, 29,7, o sea, 297 de alto. Este es un formato A4. El formato A4 es el más utilizado para dibujos técnicos, pero cuando se quieren realizar dibujos más grandes, se puede ir avanzando en los formatos. Fíjense que acá están las medidas. Yo se los voy a explicar cómo se relacionan las medidas. Vamos a dibujar un A4, lo voy a hacer a ojo. Este tamaño va a ser mi A4, de 297, que va a ser mi A4, que tiene 210, se acuerdan, de ancho, y 297 de alto. Bien. Si se fijan, en el que le sigue, que es A3, me está diciendo que el ancho, el ancho es de 297, y el largo es de 420. Si se fijan bien, 420 es el doble de 210. O sea, que me está diciendo, y el alto no, me está diciendo que es 297. O sea, que me está diciendo que si yo junto este más este, más otro A3, me va a dar un formato A3. Si yo junto este A4, más otro A4, me va a dar un formato A3. Bien. Este va a ser mi formato A3. Se los voy a poner en colores para que lo entiendan. Este va a ser mi formato A3. Ahora, fíjense el formato A2. 420 por 594. Acuérdense que esto era 420. Ya me está diciendo 420. Y 594, va a ser de alto. 594 es el doble que 297. O sea, que lo que me está diciendo, es que si yo pongo una hoja A3, como se las había marcado, más otra hoja A3, me va a dar el siguiente formato. Lo voy a poner en otro color. Que va a ser mi formato A2. Ese es mi formato A2. Ahora, fíjense, vamos con el A1. 841. 841 es casi el doble, un poquito más que 420. 420 da 840. Y uno más. O sea, que lo que me está diciendo, es que si yo junto el doble de esto, y fíjense que se mantiene 594 y 594. O sea, que si yo pongo dos veces esto, 420 más 420. Acá me dice que tengo 841. Y me dice que tengo 594. O sea, el doble de 297. 594. Esto va a dar mi formato A1. O sea, que lo que me está diciendo, es que siempre es el doble del doble del doble. Y el formato A0 va a terminar siendo dos veces A1. O sea, mi 189 va a ser el doble de 594. O sea, que me está diciendo que el doble de esto. 594. Y va a mantener los 841. ¿Sí? Esto va a ser mi nuevo formato. Lo voy a poner acá. Y este va a ser mi... A0. Que es el más grande. Fíjense cómo fue subiendo. ¿Sí? Multiplicándose uno arriba del otro. El doble del doble del doble del doble. O sea, que el... El A3... Es el doble que un A4. El A2... Es el doble de un A3. El A1... Es el doble de un A2. Y el A0... Es el doble del A1. A1. Bien. Ahora... Eso es lo que es en formatos A. Si se fijan en la página número 12. Aparece la tabla 2 y la tabla 3. La tabla 2 y la tabla 3. Habla sobre formatos de hojas que son más largas. Que mantienen el mismo formato del A4 o el A3. Fíjense. A3, A4. Pero tiene 3 veces el ancho. ¿Sí? A3 por 3. A3 por 4. A4 por 3. A4 por 4. ¿Sí? Lo mismo para la tabla 3. Con las mismas designaciones. Son A0 por 2. ¿Sí? El doble de ancho. Bien. Y después, para todos los casos, de todas las hojas, los margens van a ser 25 milímetros del lado izquierdo y 1 centímetro del borde derecho. Siempre va a tener esa relación. ¿Por qué se pone 25 milímetros? Para que pueda hacerse agujeritos en las hojas y poder abrocharlas dentro de un cuadro. Bueno, bien, vamos a explicar cómo realizar la actividad del plegado de las hojas. El plegado de las hojas puede hacerse de dos maneras. Una, sin una orejita que se le pone para adosarla a las carpetas. Sin eso, o sea, dentro de sobres. O con la orejita que aparece en esta forma de doblado. Son muy parecidas. Vamos a realizar la primera. Que es la actividad de plegado. Les va a quedar así. Ustedes lo tienen que pegar en la hoja. Y para eso van a necesitar 3 hojas en formato A4. ¿Por qué formato solamente A4? Porque no vamos a realizar el trabajo con un formato A0 que es gigante. Vamos a hacer de cuenta que tenemos un A0 o un A1. Y vamos a realizar los doblados. ¿Sí? En el primero, vamos a utilizar, en este ejercicio vamos a utilizar esta tabla de doblados. Y vamos a empezar a doblar las hojas. Empezamos con el ejercicio con el formato A0. Hacemos de cuenta que este es un A0. Esta hoja debería ser gigante, pero no lo es. Así que vamos a hacer de cuenta que lo es. Y lo que primero tenemos que hacer es marcar, fíjense acá, donde está el rótulo. Sector inferior derecho y vamos a marcar acá con un AX. Yo lo voy a marcar acá con un AX, no voy a hacer un rótulo. Pero voy a decir que está de este lado. Entonces lo que voy a hacer es doblarlo como dice en la tabla. Acá me dice que lo agarro hacia adelante, lo voy a agarro hacia adelante, a la mitad. Siempre acuérdense de pasarle la uña, lo agarro acá a la mitad. Y que sea lo más parejo posible. Ahí está, me quedo bastante parejo. Bien, el segundo paso es hacer este doblado. La mitad para allá. Hacerle la uña. Y la otra mitad va a ir hacia allá. Ahí está. Fíjense. Doble ahí. Y me tiene que quedar así. Bien. Ahora, fíjense que sigue indicando el rótulo. Usted diría en cede su rótulo. Y dice que lo tengo que doblar así. Entonces lo voy a doblar así. Y después me dice que el último paso es volverlo a doblar. Así. Atenen que les quede como un cuadernito. Bien, doblajo. Bien, ya terminé el primero. Así tendría que quedar un formato A0 doblado. Vamos con el formato A1. Vamos a hacer lo mismo. En este momento está puesto horizontal y inferior derecho. El rótulo. Lo voy a marcar. Y voy a comenzar. Lo doblo como dice acá. A la mitad. Y el otro lado a la mitad. Si no le sale, no lo pueden volver a hacer una y otra vez hasta que le salga. Está. Lo doblan bien finito de los bordes. Así puede doblarse mejor. El segundo movimiento es este. Este de acá. Y el último es un doblado final. Que es así. Muy bien. Ya tengo el formato A1 doblado. El último. El formato A2. Voy a utilizar la última hoja. Me dice que la posición es vertical. Y mi rótulo está abajo a la derecha. Así que lo voy a marcar. Y dice que lo tengo que doblar así. Mirando el rótulo. Acá. Ahí. Me dice que tengo que ver el rótulo. De ese lado. Y después. Tengo que doblarlo de esta manera. Este es el A0. Este fue el A1. Y este fue el A2. En el cuadernillo ustedes lo van a pegar. Yo ya lo pegué. Fíjense. Lo van a pegar. El A0 acá. El A1 acá. Y van a pegar. El A2. Correspondientemente. ¿Sí? Bien. En el segundo ejercicio. Ustedes lo que van a realizar. Es dibujar. El detalle. A. De una oreja. De este tipo de variante. ¿Sí? De. Doblado para archivar. Yo ya lo tengo dibujado acá. Y recortado. Lo que tienen que hacer. Es dibujar. En una hoja. A4. Fíjense que tiene la misma medida. En una hoja A4. Dentro de una hoja A4. Ustedes van a ponerle un centímetro de ancho. 2.95. Dice acá. Se ve un poco feo. Pero dice 2.95. Un centímetro de ancho. Que va a ser la banda para pegar. Y después. De acá. De la mitad. De 2.95. Divido en 2.95. Divido 2. Van a tirar 2 centímetros. Que es este espesor. 2 centímetros. Y de acá. Para acá. Y de acá para acá. Va a tener que tener. 280. O sea. Si lo dividen en 2. Va a ser 140 de este lado. Y 140. O sea. 14 centímetros de un lado. 14 centímetros del otro. Y después. Recorten. Si. Una vez recortado. Ya lo tienen acá. Lo van a pegar. En el cuadernillo. Lo pueden doblar. Para que entre bien. Y lo van a pegar. Como lo voy a pegar yo. Por eso. Vamos a usar plasticola. Y lo van a pegar. Como lo voy a pegar yo. Muy bien. En la próxima clase. Vamos a doblar una hoja A3. Con una especie de mini rótulo. Así que espero que puedan ver la próxima clase. Brevemente. Los saludo. Nos vemos.